Música Muy buenas chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video de GTA V El dia de hoy os traigo un nuevo test de velocidad con el nuevo Fister Comet Retro Un coche que me ha encantado sobre todo en el tema de la estética Con todas las mejoras que trae este vehículo que acaban de poner el dia de ayer en GTA V Online Y hoy vamos a comprobar si este coche con todas las nuevas mejoras que trae Enfocadas al tema de la competición Es capaz de plantarle cara a algún coche de la categoría Super Y que mejor manera de hacerlo que empezar contra el famoso Proyente 20 Así que por las diferencias de categoría vamos a comenzar Fister Comet Retro Full Tuneado contra Proyente 20 de serie Música 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 Como habéis visto Unos 4 segundos aproximadamente de diferencia Vamos a ver que ocurre ahora con los dos coches tuneados al máximo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, como habéis visto, 3 segundos de diferencia solamente entre ambos coches. El Proyente 20 es un poco más rápido que el Fister. Y bueno, pues no está nada mal para este coche, ya que como digo, está dentro de una categoría, por así decirlo, inferior a la del Proyente 20. Así que de momento no está nada mal este Fister. Después chicos, vamos a traer más pruebas con coches de su categoría, que son las pruebas que quiero enseñaros. Podéis dejarme en los comentarios cualquier idea, cualquier sugerencia. He visto ya algunos que me habéis pedido que lo enfrente contra algunos coches, ¿vale? Lo tendré todo en cuenta, así que dejármelo en los comentarios, todo lo que queráis ver. Antes de irme, quiero hacer unos saludos especiales. Sé que habéis sido muchísimas personas las que me habéis estado diciendo durante mucho tiempo, Dutti, salúdame. Pero tenéis que entender, como ya digo, que sois muchas personas las que estáis ahí día a día y pidiéndome los saludos, ¿vale? Intento siempre de saludaros a todos, pero es que es imposible porque si no tendría que hacer un vídeo de media hora. Saludar a Tenuncio51, Daniel571, Paolo Torres Rivas, El Talón HD, Adriten Crack HD, Santi Boss, Lorenzo Todorov, Freider González, Naza Gamer, Luis Riva, Alexcraft792, Nico007, Strameprox, Máximo Gamer, Franco Gamerplay, Ángeles Segura Blox, Alec Wilson, Marcelo José Gutiérrez, América Martínez, Cecilia Castillo, Beckdroig150, Hernando CR, Blanche IT, Miguel Cárdenas, un saludo a todos chicos y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!